Y ahí gente del canal Estilos y más, ¿todo bien con ustedes? Si van de vacaciones para Río de Janeiro y quieren saber sobre la vida nocturna, aquí te vamos a dejar algunos consejos básicos para que tengas en cuenta a la hora de salir. Es obvio que Río de Janeiro tiene centenares de opciones para salir en la noche y en todos los barrios de la ciudad, pero aquí vamos a hablar sobre algunas zonas donde hay mayor concentración de cosas para hacer, y así podrás aprovechar mejor tu noche. Existen tres zonas muy buenas para salir, donde encontrarás en varias cuadras muchas opciones diferentes. Podrás recorrerlas y entrar en todos los lugares que quieras. Comenzamos por la más famosa y lo más probable es que ya hayas escuchado de ella. Nos referimos a Lapa. Lapa queda ubicado en el centro de la ciudad, justamente después de atravesar los arcos de Lapa. Aquí nos vamos a encontrar un barrio bohemio lleno de barcitos, discotecas y con un movimiento todos los días. Es claro que los finales de semana encontraremos muchísimo más movimiento. Pero para que tengan una idea, estas imágenes fueron tomadas un martes. Entonces, sí, todos los días hay movimiento, hay mucha gente, hay muchas cosas para hacer. Lo bueno de Lapa es que tiene precios moderados y que hay muchos bares y discotecas. Lo malo es que es un poquito peligroso y tendrás que tener cuidado para no salir caminando con algunas copas de más fuera de la concentración de personas. Con esto no quiero darte miedo, pero tienes que tener en cuenta que Lapa queda en pleno centro de la ciudad. Y todo centro de ciudad es bien peligroso. Entonces, el único consejo que te doy es tengan cuidado y no se aparten muy lejos de la concentración de bares y de personas. Un lugar que les recomiendo para conocer en Lapa es el pub discoteca Lapa 40 grados. Vale mucho la pena conocerlo. Ahora nos vamos para otro lugar, para el centro de Barra, que queda del otro lado de la ciudad. Aproximadamente a 25 minutos se van de carro desde Copacabana. Y claro, pueden llegar tanto en ómnibus como en integración con el metro, que es el subterráneo. Y el BRT, como hablamos en varios otros videos, que el BRT es un ómnibus de vía única o vía rápida. Ya si quieren ir en taxi o en Uber, tienen que llegar a la calle Olegario Maciel. Es aquí en donde más me gusta salir. Hay decenas de opciones, desde restaurantes franceses, italianos, hasta pubs, discotecas y bares temáticos. Dentro de estos bares temáticos te recomiendo el restaurante mexicano Guacamole. Realmente increíble, con una ambientación espectacular. Con mariachis, tequileros y muchas cosas más. La comida es súper buena y tiene música mexicana, latina, con una tensión de 10 puntos. Se lo recomiendo muchísimo. Y otro restaurante súper recomendable es Banana Jack. Con shows de música e interacción con la gente a cambio de muchos premios. Vale la pena también pasar alguna noche por aquí. Por esta calle también te encontrarás con discotecas, que mezclan lo latino con lo brasileño. Por ejemplo, aquí vas a escuchar tanto sertanejo brasilero como reggaetón, para que no te sientas tan fuera del agua. Realmente Olegario Maciel es un lugar espectacular. Hay cosas para hacer todos los días, pero claro, la mayor concentración de gente la encuentras de jueves a sábado. Los precios son un poco más elevados, pero es mucho más seguro que Lapa, mucho más seguro que Lapa. Y en algunas cosas es hasta más bonito. Ahora, si quieren salir a bailar, hay otro lugar bien cerquita de Olegario Maciel, que tienen varias discotecas una al lado de la otra. Estas discotecas se encuentran en la avenida Armando Lombardi, paralela a Avenida de las Américas, a unas 8 cuadras más o menos del final de la calle Olegario Maciel. Aquí encontrarán varias opciones para salir a bailar. Entre ellas la discoteca All In, que fue donde Usain Boy salió en la noche en las Olimpiadas, y aquí se viralizó su famoso video donde salió bailando con una muchacha. Las discotecas en Río de Janeiro no son nada baratas, y la consumición adentro mucho peor, mucho peor. Para que tengan una idea, una botellita de cerveza de 355 ml, que en un mercado cuesta 3,50 reales, dentro de la discoteca la pueden encontrar por 15 reales. Entonces, o sales con mucho dinero, o sin ganas de tomar, o toma antes de entrar, porque realmente al salir para pagar la cuenta te vas a llevar una sorpresa bien grande. Espero que les haya servido la información, no se olviden de suscribirse al canal y dejar un me gusta. Si quieren o tienen alguna pregunta, pueden ponerlo en los comentarios que se las voy a responder. No se olviden de ver el resto del material que tenemos de Río de Janeiro, una serie completísima, con el valor de todas las cosas, cómo llegar, un montón de cosas para ustedes. Y si quieren saber sobre otras cosas, pueden entrar al canal donde tienen informaciones sobre bucios, Montevideo, Buenos Aires, Europa, México, Colombia y muchas cosas más. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Chau!